El combustible diésel tendrá una reducción en su precio, como resultado del beneficio que otorga el Decreto 42-2022, Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Combustible Diesel. Esta iniciativa otorga un apoyo social de 5 quetzales por cada galón, y con esto se busca apoyar directamente a la economía de los guatemaltecos, debido al alza en los precios internacionales de los combustibles. Según el acuerdo, el referido beneficio estará vigente hasta el 30 de septiembre del año en curso, o hasta el momento en que se agote la disponibilidad presupuestaria. Asimismo, el objetivo de la ley es beneficiar a los sectores vinculados con la producción y distribución de bienes o productos que han sido afectados por el alza en los precios. Diario de Centroamérica. Las buenas noticias también se cuentan. Gracias. Gracias.